Volver al futuro es una de las películas más famosas de Hollywood, los fans siempre siguen buscando algunas predicciones en la que la película pudo haber acertado desde su primera producción en los años 80. Pues resulta que hay una predicción de la película, pero esta falló en el cálculo por tan solo un año. Cuando Marty McFly llega en 2015, miren una pantalla de información que los ganadores de la serie mundial son los Chicago Cubs. ¡Qué sorpresa! ¿Quién a una la posibilidad? Ojalá pudiera volver al inicio de la temporada para apostar. Es lo que dice un personaje en escena de la predicción en la película. Seguido a esto, da pie a toda una serie de adversidades que Marty McFly y el Doc tienen que afrontar. Debieron pasar 108 años para que los Chicago Cubs obtengan una victoria en la serie mundial. Sin embargo, esto les fue difícil ya que tuvieron que remontar el marcador de 1 a 3 frente a los Cleveland Indians. Chicago Cubs es el cuarto equipo en historia en dar la vuelta a un marcador adverso en el juego final. Sin duda, para los fanáticos de la película estarán contentos por una televisión más que hacerte al film, sin importar que sea por un año de diferencia. Como es de esperar, el actor Michael J. Fox felicitó a los nuevos campeones en su cuenta de Twitter. Megan Fox, la hermosa estadounidense de 30 años, la chica del sueño de muchos, alcanzó la fama con su aparición en la película de Transformers. Aunque su belleza externa es innegable, una carta escrita por los miembros de la película nos pone a dudar sobre su forma de tratar a los demás. Desgraciada, sin clase, sin gracia y antipática. Son algunas de las palabras con las que han descrito a Megan Fox a algunos de los miembros del equipo de rodaje de Transformers a través de la siguiente carta. Michael Bay fue quien encontró a una chica tímida, sin experiencia. La sacó de la oscuridad ofreciéndole el mayor despegue posible para cualquier joven actriz como ella. Le concedió el papel protagonista en Transformers, una franquicia que cambiaría su vida por completo, convirtiéndose en la chica más buscada en Google del mundo. Por fin se hizo famosa. Iba a ser la próxima Angelina Jolie. Espera un segundo. Dos de nosotros trabajamos con Angelina. Espera otro segundo. Ella no es Angelina. Angelina es una profesional. Todo esto lo sabes de primera mano, porque sufrimos la experiencia de tener que trabajar con Megan Fox, que por cierto, es más tonta que las piedras. Cuando está delante de la prensa, es la reina para sacar basura del rodaje y de posar como una auténtica actriz porno. Y sí, tuvimos el tiempo de verla intentar actuar en el rodaje, que es bastante vergonzosa. Considerar la posibilidad de dedicarse al porno sería una buena opción. Megan es una chica desagradecida, sin clase, sin gracia y antipática. Es muy triste cómo la fama puede cambiar a las personas, y más aún que sean ídolo de chicas jóvenes. Si solo supieran a quien admiro. Sin duda, esta carta fue muy dura con Fox. A pesar de su belleza, al final de todo puede que sea cierto, ya que muchas veces se han visto casos de personas nefastas que abusan de su fama. Las autoridades canadienses no pueden definir el origen de este sonido extraño que asusta a los animales y pobladores cercanos a la localidad de Iglolic, en Canadá. Los expertos que tratan aquel tema pudieron identificar un pitido, silbido o zumbido al dicho sonido que proviene de las profundidades del agua en el estrecho de Fury y de Icla, a unos 120 kilómetros de Iglolic. Los activistas medioambientales y los pobladores locales manejan varias hipótesis del extraño fenómeno, entre las cuales son los cascos de buques que navegan por la zona o actividades deliberadas de Greenpeace, las cuales son destinadas a salvar a los animales asustándolos con el silbido. Sin embargo, la organización ProAnimal asegura que esto no es una estrategia suya para ayudar a la vida silvestre de Canadá. Paul Quasar, miembro de la Asamblea Legislativa Local, afirma que no vio a ninguna embarcación arrojar algo extraño a las profundidades. Otra hipótesis que se tenía supone que el sonido era consecuencia de los estudios de sonar que se desarrolla en empresa minera Buckingham. Ante esto, la empresa mencionó que no tienen ningún equipamiento en el agua. Las autoridades locales y las Fuerzas Armadas de Canadá, que también investigan el caso, admiten que por ahora no tienen ninguna pista para averiguar el origen del sonido y las consecuencias que podría atraer a la fauna local. Así es. En Chile, investigadores de la Universidad Católica han creado un sistema de aislamiento sísmico para proteger a los estanques de vinos de los terremotos, los cuales son frecuentes en el país austral. Este día, 5 de noviembre de 2016, la universidad publicó un comunicado acerca del proyecto, el cual busca revertir las pérdidas de la industria vitivinícola tras los eventos sísmicos que han afectado a aquel país en los últimos años. José Luis Almazán, académico de Ingeniería Estructural y director del proyecto, explica. Los últimos terremotos demostraron que los estanques de acero inoxidable de pared delgada para la guarda y fermentación de vino son estructuras sísmicamente muy vulnerables. Mencionó que en el terremoto de 8.8 grados que azotó el centro y sur de Chile en el año 2010, falló al menos uno de cada cuatro contenedores llenos de vino, lo cual afectó parte o la totalidad del contenido. Esto habría ocasionado una pérdida de 124 millones de litros, equivalente al 12.5% de la producción del año 2009. El sistema consta de un conjunto de dispositivos flexibles que se instalan en los soportes del contenedor, lo que produce un efecto de aislamiento de vibraciones, la cual absorbería la energía del sismo. En un modelo a escala, el equipo de investigación demostró cómo la energía de un sismo se transfiere al sistema de aislamiento, formado por dispositivos capaces de aislar tanto los movimientos horizontales como verticales del suelo. El sistema, según los investigadores, se puede escalar al tamaño y peso que se necesite proteger y es igualmente efectivo para proteger equipos industriales en general. Además de los daños sufridos para la vitivinicultura, en febrero del 2010, otras empresas perdieron hasta 20 millones de litros de cerveza, al igual que productores de vino y pisco del norte de Chile, a causa del terremoto de 8.4 grados que sacudió a esa zona el 16 de septiembre del 2015. Esta podría ser una idea millonaria debido a los sismos frecuentes en el país y obviamente para la seguridad de todas las empresas de líquido del país. Los vinos significan para Chile una importante fuente de ingresos, con exportaciones que superan los 1.700 millones de dólares anuales, debido a que su producto es uno de los mejores en todo el mundo. Gracias. 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 Gracias.